Origen y evolución del huapango, el género más alegre de la música mexicana. También conocido como son huasteco, el huapango es un género musical que surge en la región huasteca, esa llanura que se extiende por los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Puebla. Durante la colonia, los pobladores flamencos y gitanos introducen en México el fandango, una fiesta andaluz que evoluciona en el huapango, una tradición mestiza donde canto, música y baile conforman un lenguaje musical lleno de alegría. Como muchas palabras antiguas, la palabra huapango ofrece tres lecturas. La primera proviene del náhuatl huapanco, que significa sobre el tablado o sobre la tarima, una interpretación que cobra sentido si tenemos en cuenta que los bailes del huapango ocurren sobre una tarima de madera. La segunda alude a los pobladores del pango, la región del río Pánuco, el gran caudal y mitrofe entre los estados de Veracruz y Tamaulipas. Su tercer connotación deriva de la palabra fandango, el canto flamenco ligado al origen de huapango y que actualmente designa las fiestas donde se toca son huasteco. El huapango es un tipo de son mexicano y forma parte del gran legado de cultural, que surge a raíz del mestizaje en el país. Bajo la influencia de elementos musicales indígenas, españoles y africanos, su algarabía proviene del ingenio que sus intérpretes perfeccionan mediante improvisaciones muy adornadas. Normalmente, el huapango es interpretado por un conjunto huasteco, que generalmente es conformado por un trío de guitarra huapangera, violín y jarana huasteca. La parte virtuosa corre a cargo del violinista, quien ejecuta sus líneas con gracia sobre el ritmo de la guitarra y la jarana. Las tres variantes más conocidas del género son el huapango típico o son huasteco, interpretado por el trío huasteco. El huapango norteño, interpretado por un conjunto norteño, y el huapango mariachi. Con más de dos siglos de evolución, el son huasteco es una de las expresiones musicales de mayor abolengo en México y con un prestigio internacional del que debemos sentirnos orgullosos.